Ejem, ejem. Ahora. Es que mi ordenador, la K, no está bien puesta. No funciona casi. Ay, ay, que se me calmando. No quiero llegar. Vale. Eh... Bueno. Vale, Hollow Knight. Estamos aquí. En el anterior episodio encontramos el... El supersalto... Vertical. Una buena forma de llamarlo. Y creo yo que será por... Aquí, o sea, abajo del todo se ve ahí otra... Otra especie de zona donde podemos lanzarnos. Verticalmente con fuerza. Me gustaría encontrar el... No, por aquí. El tren. El tranvía. Vale. Ah, yo creo que no puedo pasar por ahí, eh. Uy, bueno. ¿En serio ahí? Uy. Vale. Vamos a hacerlo bien. Ahora. Ostras, madre mía, que malo estoy haciendo. Ahora. Vale. Para abajo. Como luego no sea por aquí. De todas formas, aquí había un... Un banco. Así que me puedo meter... En un minutito. Vale, aquí estaba. Perfecto. Ok. Eh... Vale. Para la derecha. Vamos, supongo que será ahí. Si no... Pues vemos más sitios. Desde luego, sitios para ir tenemos, eh. Es lo bueno. Que sí, sitios para ir... De momento tenemos. Ok. Ahí, te tengo. Al final no me lo voy a pasar, probablemente, antes de Pascuas. Lo cual es un poco asco, pero bueno. Ah, pues por aquí no... No hacía falta esto. Eso puede ser malo. Significa que ya he venido. Y que no hay nada. Ok. Ok. Ay, 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 ay. Ay. Vale. Vamos a curarnos. Ya he venido por aquí. Ah, vale, vale. Ya sé. Vale, pero podíamos... Vale, vale, vale. Guay, guay. Sí, sí, sí. Sé que es por aquí. Porque ahora podemos hacer esto. Ajá. De hecho, incluso podemos ir por abajo. Que hay como una zona entera... Hay una nueva zona por abajo. Pero vamos a ver qué hay aquí. Otro templo de estos. Vale, podemos hacer el... El salto. Montículo cristalizado. Ay, mierda. Es verdad. Se me ha olvidado. Que esto existía. Claro, pero esto es un problema. El matar a ese bicho... Ahora. Claro, y esto también es un problema. Ah, lo sabía. Que me iba a caer. Ah, mira. He padecido al otro lado. Ok. Mierda. Ya lo he visto. Uh, esto se está haciendo un desastre. No. Vale. Vale, ahora. Perfecto. Oh, maravilloso. Un poco de... De alma. Lo he visto. Aquí hay la izquierda. Ah, es un atajo. Es una bruja. Oh. ¿Qué ha pasado? Has consumido oscuridad descendente. Pulsa B mientras mantienes pulso de abajo para golpear a la tierra con esta idea de poder. Pero ya la tenía esa. Uy. No me ha dado... Me ha dado el mismo hechizo, ¿verdad? Oscuridad descendente. Eso ya lo tenía. O sea, no me acuerdo si era ese nombre, pero el hechizo que ha dicho es lo de que te vas para abajo, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, ahora porque no tengo maná, pero... En teoría... Ay, qué tonto soy. El hechizo que me ha dado es el que ya tenía. ¿En serio? ¿Lo he hecho para un Caterpie? Qué decepcionante. A lo mejor tiene sentido por el lore, pero... Tampoco me han dado... Nada, ¿no? Es decir... Bueno. Voy a morir, ¿eh? Ah, fuera. Al menos ahora podemos volver aquí y ver si hay algo más. A ver el mapa. Mira, no. Llegas a... No, no hay nada más. Uy, pues qué raro. O sea, lo que me ha dado es lo de la oscuridad descendente. Eso es el... A ver, un momento. ¿Ves? Oscuridad descendente. Cursa B y hacia abajo. ¿El mismo hechizo te lo pueden dar en varios sitios? A lo mejor sí, ¿eh? Bueno, no porque... Aquí. O sea, hasta este punto... Yo no podía llegar sin... Sin la... Sin la oscuridad ascendente. O sea, yo no podía llegar hasta las minas sin tener ya la oscuridad ascendente. Entonces eso es lo que me deja loco. De hecho, qué narices. Si es lo que he usado para... ¿No se habrá bugueado y me ha dado un hechizo que no es? No, no sé. O sea, es... Hacia abajo, ¿no? Que ahora genera más... A lo mejor ahora... Ah, que a lo mejor ahora hace más daño. No sé. Puede ser. Puede ser que sea eso, que ahora hace más daño. No, no lo sé. A ver, en esta zona... O sea, ¿aquí hay mapa? No, es que esto es como el mismo... La misma zona, es el mismo sitio. A ver, ven. Ven, 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 ven. Ahí va. Oh, como lo odio. Vale, ya estamos. Vale, pero aquí no hay nada. Ah, vale. No, te tengo. Ah, me pinche. Ah, idiota. Vale, aquí estaba esto. Aquí está mi espíritu. Y aquí está esto. Que me ha dado oscuridad ascendente. A lo mejor es que antes tenía luz descendente y ahora es como oscuro. No, no, no tengo ni idea. Aquí no había nada, ¿no? El Caterpink. Y es que no hay nada más en esta zona. También es que está errado, o sea que... Pues nada. No sé si he conseguido algo más o... O esto para qué ha valido, pero bueno. Oye, otra zona. Eh, creo que me voy a ir por aquí abajo. Antes de ir... Porque las cuevas estas me suenan. O sea, creo que no hay nada más que pueda hacer por ahí arriba. Necesito dobles saltos y tal. Y por aquí abajo había zona chunga. Aquí estaba el tranvía. Malditos son aquellos que voy en contra del rey. Aquí estaba el tranvía. No tenemos mapa. Así que vamos a ir full derecha. Este es el... Eh, puede que haya un ciervo. Pero con el ciervo a lo mejor se refiere al propio tranvía. Si es el tranvía, ¿no? Vale, pase para el tranvía. Bueno, pues vamos a ir hacia la derecha. O sea, aquí podemos llegar tranquilamente. Así que vamos a ver... ¿Qué hay en esta zona? Esta zona da miedo, ¿eh? Da bastante respeto. ¡Oh! ¡Ani! Para proteger el receptáculo, los soñadores duermen. Momon, la maestra, en sus archivos, rodada de niebla. Lurian, el vigilante, en su torre, observando la ciudad. Erra, la bestia, en su guarida, entre las profundas escuridades, más allá del reino. A través de su devoción, Hallowings durará toda la eternidad. Ubicaciones de soñadores añadidas al mapa. ¡Que me hablas! Hay que matar a esta gente. ¡Dios! No avances más, pequeña sombra. ¿Qué le lleva a escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a este reino sagrado? ¿Una llama más antigua a los sellos? ¿Del receptáculo o de la luz cautiva? ¿Se romperán los sellos? No se pueden deshacer. Pero el receptáculo se debilita. La plaga vuelve a aparecer. Hay que deshacerlos. Pero nuestros sellos permanecen. Nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de hacerse. ¿Me vais a dar el poder de Cristo? Desvanecete, pequeñas sombras. Desvanecete y déjanos dormir en paz. Nos vais a matar. Oh, nani. No hay mapa. Vaya. No sé si es lo que había que hacer. Ah, no. Ah, que estoy aquí otra vez. Oye, espera. Ay, ay, ay. Muy psicodérico de golpe, eh. Espera, mariposa. Escuchar. ¿Qué destino te ha dado hacia algo? Te han impuesto. Abandonarte en este espacio entre cuerpo y alma. ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tomarás el arma ante ti y te abrirás pasos a brazos para escapar de este sueño triste y olvidado? O sea, como que me han desterrado. Me han desterrado y ahora me han... Has cogido aguijón onírico. Mantén I para cargar y cortar con el aguijón. Corte al velo que separe el mundo onírico del real. Madre mía. Fumada, ¿no? ¿Quién eres tú? Ah, has vuelto. Te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos. Estas figuras, esos soñadores, usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a ese lugar oculto. Pero el talismán que ibas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos. Y los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizás juntos podamos resaltar su poder. Solo tienes que traerme esencia. Esencia, los fragmentos valiosos de luz de los que están hechos los sueños. Recógela cuando la encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente podemos hacer maravillas juntos. Salve al mundo, portador. Caza la esencia que hay que encontrar. Reúne cien de esencia y vuelve aquí. Te enseñaré más. A ver, un momento. ¿Qué ha dicho? Solo te falta 100 esencia con el aguijón onírico. Ven a verme luego y compartiré en pocas de vídeos que tengo. Hay esencia donde arraigan los sueños. ¿Lo has visto? Esas plantas usurrantes que crecen por todo el viejo reino. Creo que hay uno justo afuera. ¿Por qué no puedas golpearle a todo el aguijón onírico? A ver qué pasa. A ver, me va a enseñar cuáles. Tierras de reposo. ¿Estas? Se ve... Es como... Ah, es como una ruedecita. Vale, vale, vale. Ah, vale, hay que cogerla. Madre mía. ¿Cuántas de estas habrá? Ya me está dando... Ay. Momento. Ahora. Veinte. Vale, esto habrá que golpearlo... Con el salto bomba. Vale, o sea, las ruecas esas son... Son las alestas de esencia. Y con el aguijón onírico... Despertamos la... La esencia. Vale, vamos a ir por aquí abajo. Primero. Uy, qué miedo. Ahí va. Dios. Que me quita un montón. Ahí va. Me he matado. Que es súper fuerte el bicho ese. ¿En serio? Aparece aquí. Ostras, ¿y cómo se llega a la tierra del reposo? Ah, mira, por ahí abajo. Ah, mira, por ahí abajo. Vale, o sea, es por ahí. Au. Me maté. En realidad... Podría llegar más rápido usando el tranvía. De hecho... Voy a... A ver, un momento. Digo, voy a volver un momento ahora... Que ha pasado ya tiempo a... A boca sucia. Vamos a ver cómo se llega... Cómo se llega hasta mi cadáver y... Y si eso volvemos. Oh. Detente. Aquellos que intentan dejar este ritmo están malditos. Es mejor descansar aquí hasta que al mismo tiempo duerma. Esperanza y libertad. Pensé que con la fuerza por sí misma me concedería grandes cosas. En mis sueños se acabaría con la plaga con mi aguijón, pero entonces volví con mis armas contra el rey. Cuando desperté en este lugar sagrado, el entendimiento viene a mí. Aquellos que albergan esperanza ya están condenados. Al veras esperanza errante, huirás o alzarás todos menos y condenarás a ambos. ¿Pretarás al guerrero Nikon? Pues no. Ahora mismo no, ¿sabes? ¿Sabes? Quiero recuperar mi cadáver. Ah, esto que se ha marcado era los... Me he dicho, se ha marcado tres... Mira, soñador. Se han marcado tres soñadores. Mira, los... Uh, madre mía. No hay ninguno... En lugares ya visitados, ¿no? Todos están como muy lejos. Vamos a alejar un momento. Mira, ahí están los tres. En final de lágrimas hay uno. Vale, esto ya lo hemos visto. Eh, vale. A lo mejor es justo aquí, ¿no? Vaya. Aquí está mi... Mi cuerpo. Mierda, me la comí. Pero aquí me quitan como mucha vida, ¿no? ¡Ay! Yo veo que me quitan demasiada vida, pero bueno. Soy yo de jalones. Esa cosa me da mucho miedo, tío. Oh. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! ¿Hacia arriba? Hacia abajo. ¿Dónde? ¿Es la ciudad? ¡Es la ciudad de lágrimas! ¿Dónde estoy? ¡Nani! Estoy súper lejos. Madre mía. ¿Cuánta de la ciudad no había visto yo? Mírame. Estoy en otro lado. Completamente. Madre mía. Eh, vamos a dejar... Vamos a volver a... Cállate. Me quiero centrar. Vamos a volver a... A Hallownest. Pues aquí aún no tengo el mapa de aquí. Vamos a volver a Hallownest. Vamos a volver a... A Boca Sucia. Y nos... Calmamos un poco. Hola. Oh. Oye, muérete, ¿eh? No. Madre mía. Te he quitado un montonazo. No sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy yendo. Confío en que sea un buen lugar, aunque debería volver a casa. Lago Azul. ¿Esto hace daño? No. Voy a morir por... Por curioso. Bien bonito que es el lago. Oh. Hola. ¡Car! ¡Qué lugar más tranquilo! Lo que quiero es acción. Despejado de inmortal combate. Esa tranquilidad, ese aburrimiento. Tan pacífica, tan sosa. ¡Uah! ¡Sama! Yo le agradezco un poco ahora mismo, pero bueno. Que sí, que ya volveremos a esta zona. Es que no sé por qué estoy explorando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me hablas! ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? ¡Hoy va a esta zona! ¡Oh! Me ha arribado. ¡Uso! ¡Me ha sorprendido! ¡Hola, hola! Ven, cariño. Ven y siéntete como en casa. Soy salubra y esta es mi tienda de amuletos. ¿Te han dicho la gente del pueblo que vengas a verme? Sí, aquí es una aldea adorable, cálida, íntima y llena de vida. ¿De qué hablábamos? Ah, sí, amuletos. Veo que has empezado tu prueba de la lección. Muy bien, te enseñaré algunos de los míos y te puedes cuidar algunos si quieres. Sí, por favor. Que tengo mucha... ¡Oh! ¡Me vendes huecos! Maravilloso. Te voy a comprar esto, desde luego. Muescas, las que quieras. Vale, ya tengo dos muescas. ¿Puedo llevar un amuleto de dos o dos de uno? Esto aún no puedo. Cuando tengas 18 amuletos, cinco más, vale. A ver. Este cuesta 3. Aquí está... Hasta podrías quitar... Aquí está, te vengo a centrar. Ahí está donde te desea. Llevarte a casa esta belleza. No sé lo que hace. Eres un mago pequeño cañejo. No sé el problema. Según una vez aprendes algún hechizo, debes comprarte este amuleto. Oigo, que intensifica los conturos. Más fuerza. Eh... Pa, 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 pam. Puedo aparecer finalmente en el mismo sitio que en el mismo sitio que en el mismo guijón. Ah, vale. Pero no hecha parte para atrás. Me. A ver. Empuñada. Pa, 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 pa. Largo. ¡Oh! Más alcance. Y este hace... El azul. El azul. Bueno, creo que me voy a comprar este. Para que el guijón sea un poco más largo. Y me voy a comprar... De hecho, me voy a comprar todos. Porque el dinero total para que se usa. Algún día le compraré todas las muestras, todas las muescas a esta señora. De hecho... Ay, me falta uno más. De hecho, ahora podría comprarle la siguiente muesca. Pero vale 900. Que me hablas de aquí. Ya muchos de los muestras de esta. Que es divertido mezclaros para la combinación perfecta. ¿A mí te has dado cuenta? Para que algunos de los muestras iban bien. Sí. Cuando esos muestras iban bien. Brigan con más fuerza y cantan con más dulzura todavía. Una razón para intentar toque combinaciones divertidas. Vale. Combinaciones y tal. Vale. Aquí no habíamos podido venir hasta ahora. Porque no podía hacer esto. Pero ahora sí. Estamos aquí abajo. Qué guay. Vale. Pues podemos volver a... A tal. Debería equiparme lo del aguijón. Aquí lo puedo. A ver. ¿Ves? Tengo dos huecos. Me puedo poner uno más. Vale. ¿Cuál era el que...? Este vale tres. Este vale dos. ¿Qué cosa no? Este bien se ve. ¿Qué cantidad de daño? ¿Portado de la coraza? Vale. Esta molaba, pero no. Aumenta el alcance. ¿Consigue alma al recibir daño o no? Y estos eran que hacías más daño o así. Venga, este. Esto es que ahora mi... Mi aguijón es más largo, ¿no? Bueno, tampoco parece que está mucho más largo, ¿eh? Pero bueno. Y a ver esta gente. No sé si quedaba... No. Los de aquí se vinieron y se fueron abajo. Bueno. No se nota mucho, pero bueno. Tampoco está mal. Yo qué sé. Probablemente haya aguijones mucho mejores, pero... Aquí lucharíamos contra alguien. Ok. Pues mira, otro super atajo para venir hasta aquí. Mira, aquí está el... El tranvía ese. Te puedes hacer una build de magia muy... Una build de magia chula, ¿eh? En plan de... Hechizos superpoderosos que cuesten menos alma y que al lanzar un hechizo pase no sé qué. Ah, vale, pero... Esto sí que puedo hacerlo, ¿no? Si hago así... ¡Ay! Casi. Vale. Ah, pero sí que puedo. Claro, pero como de esto no me acordaba... Llego a no venir aquí. De hecho, podría haber hecho... Podría haberlo hecho así. ¿No? Bueno, por aquí no puedes escalar. También creo que tengo un par de Caterpies desde la última vez que fui. Así que podemos pasar por ahí también. Bueno, este ya lo cogimos, creo. Joder, pobrecito. No se ha defendido. Ok. Creo que no podía todavía por aquí. En plan... El camino este no puedo aún. Aquí me faltaba algo, ¿no? Ah, sí. ¡Eh! Pero ahora sí que puedo. ¿No? ¡Vaya! ¡Ole! ¡Maravilloso! ¡Qué guay! A ver si me deja... Nah, da igual. ¡Oh! Bien. Nueva zona. Vamos a verla. A ver... No parece haber nada. O sea, parece que es pequeñita. O sea, parece que es pequeñita. ¡Ay! Me hice daño. Que hay un corazón. ¡Oh! 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 Vale, hay un montón de bichos de estos. Y estos pueden llegar a dar mucho asco si se ponen a generar bichos. Vale. Es como un miniboss, ¿no? Vale, ojo. ¡Uh! Espera. Vale. ¡Otrás! ¡Oh! ¡Utero brillante! ¡Ah! Esta... No es malo. No es nada. No, no puedo hacerle nada. Bueno. Que disfrute de su estancia, señora. Me ha dado un útero brillante. Lo cual es bastante jugoso, la verdad. A lo mejor es que cada vez que pasa algo suelto yo un bichito de mi ayuda o algo. Podemos verlo, ¿no? Sí. No hace falta que haga nada. A ver. Siempre me equivoco. A ver. Drena el alma de su portador y la sucia usa para dar luz a varias crías. Las crías no desean comer ni vivir, pero se sacrificaban para proteger al progenitor. Men. Ya digo, si usas muchos tiene que haber combinaciones chulísimas, pero... Men. De momento. No hace falta gran cosa. Este tío sigue llorando. A lo mejor es una pared o algo. Eh, mira. Esa está rota. ¡Nani! Tengo que mataros. ¿En serio? Bien. Eh. Ah. He visto las ruecas brillando. ¡Oh! 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 Vale. Tengo que haber hecho la cosa a él. Campeón fallido. ¡Ostras! ¡Escúchame! Párate un momento. No. Me mata. ¡Madre mía! Que es como la versión onírica. La versión de Alola. ¡Ay! Que me ha matado. ¡Ah! Que no haya muerto. Pensaba que haya muerto. ¡Oh! 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 Es la versión de Alola. Creo. No sé. Vamos a ver si puedo contra él. Este es otro camino, ¿eh? Este no es el del boss. Ah, mira. Aquí está el boss. ¿Podemos pasar de él? No hay nada. Si no es el boss, no hay nada. ¿What? ¿Qué pasa? Ah, vale. Que he encontrado una zona que no... He encontrado una zona fuera del mapa. Luego es el típico bug de Speedrunner. He matado a los otros dos sin ningún problema, ¿eh? Ostras, pues vamos a... A ver... A intentar luchar contra este hombre. No me... No me quita vida, ¿eh? O sea, cuando me mata... No me ha... Cuando me ha matado no me ha... No he perdido mis... Mi... Mi geo ni nada. Vale, es como mucho más rápido. Y... Y no puedo saltar eso, ¿eh? Vale, es absurdamente más rápido. No puedo contra este tío. Escúchame, es muy poderoso este hombre, ¿eh? Madre mía. Supongo que a lo mejor es secundario. Muy poderoso ese hombre. Madre mía. Lo puedo volver a intentar, pero es... A ver, es que la cosa está en que tampoco voy a mejorar yo mucho. O sea... En este juego no... Mejoras, pero tampoco mejoras mucho. A lo mejor con el doble salto puedo saltar sus... Sus ataques, pero de momento no puedo. Madre mía, es que escúchame. Qué bicho. Madre mía. O sea, cuando te hace así... Por debajo no le pasas, ¿eh? Hay que estar como cerca. Hay que estar como... Como cerca, pero no... Vale. Ahí. Me hubiera gustado... Vale. Llegar directamente. No voy a matarlo, desde luego. O sea, esto es muy difícil. Yo qué sé. Vale, ahí sí. Ahí sí que intento. Ahí tengo que pasar de por encima. Y hay que apartarme. Es que hay que estar... Dios, la distancia es absurda. No vale estar ni cerca ni lejos. Ostras, qué asco. Menudo... Dios, menudo monstruo. No, hombre. No lo voy a matar, pero... Me sabe... Me da no sé qué irme. No. Uf, me la comí. Ay, va. Ya la de arriba. Madre mía. Si te toca a él, te destroza. Si te toca a él, te quita dos. Si te da cualquier otra cosa, uno. Es que no le hago nada. No quiero dejar... Ahora lo dejaremos, yo qué sé. Pero vamos a intentarlo un par de veces más. Ay, que me caigo. Voy a intentarlo un par de veces más, pero... Nanay. O sea... Es muy fuerte. Tiene que tener cierto sentido. En plan, si este es el campeón fallido... Madre mía. Vale. No, cuando salta hacia adelante... Tengo que pasarle por debajo. Cuando salta hacia adelante, pasarle por debajo. Cuando pegue golpe, saltarle y seguir pegándole. No puedo... Irme por otro lado. O sea, tiene que ser así. Eh... Sí, te pinta de ser el típico boss secundario ultra difícil. Que si lo matas te va a dar la mayor recompensa del mundo. Sí, pues como haya una versión de Alola de todos los... De todos los bosses... Me voy a reír poco. Ay, del que se transporta. La versión de Alola, te imaginas. No, hay que saltarle. Ay... Es que... Y encima el... Los... Los... La mierda que cae de arriba que no ayuda en nada. Buah... Menuda... 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 Menuda asomanta palos que me mete este hombre. Y tendrá tres vidas, que es lo mejor. Que tendrá tres vidas de... ¿Y no me regenera el alma? ¿Soy yo? No me he regenerado nada de alma en todo este rato. A lo mejor por el lore no te regenera alma en el mundo onírico o algo. O sea, este hombre será el verdadero y el otro sería como un bicho que le... No, ahí... Ahí tengo que... Ahí tengo que... No, ahí me la como. Y ahora me la como otra vez. No, hombre, nada. Nada, nada, nada. Que no puedo matar a este hombre. Que me voy a hacer otra cosa. Que no puedo matar a este hombre. Vea, hasta luego. Ya nos vemos otro día, colega. Al menos ya sé lo que es. El verdadero caballero. Está ahí en su mundo onírico. Súper tranquilo. Madre mía, una paliza mandado. Ahora vamos a ver los Caterpies. Caterpies, Caterpies, Caterpies. A los fichos. Sí que se nota, eh. El rango aumentado. ¿Oh? ¿En serio? ¿Me ha dado random? ¿Me ha dado uno de... De maná de ese, random? No sé... No sé por qué. Madre mía, cuántos hay ya. Oh, oh, dámelo todo. Madre mía. Por favor, más. Oh, oh, podrío. Oh, me vaya para comprarme una muesca más, eh. Pues me voy a comprar una muesca más. Ahora cuando bajemos. Aquí habrá algo. Bueno. ¡Eh! Vaya que no. Oh, míralo. Pero parece muy, muy de early este, este trozo. Parece que yo me lo había saltado. Oh, míralo. Oh, me las he escondido. ¿Hay tiempo o algo? Parece que sí, eh. ¿Qué pasa si me dejo... Vamos a ver qué pasa si me dejo una o dos. Pues, pues, chico. Yo qué sé. No, no. Yo pensaba que 100 sería como horrible. Pero no hay tantas. Sí, cada trasto de estos te da 20 o 30. A lo mejor es que hay varias mejoras de la aguja onírica. No, pues no parece haber tiempo. Las coges y ya. Voy a curarme, si no me voy a morir. Con la broma. Ya están todas. 50 me he quedado. Justas. Vale. Eh, pues muy guay. Todo esto. Muy obvio, desde luego. Yo creo que por eso habrá más de 100. O no será obligatorio con lo de las muescas. Porque si no, buf. Mata de tú para conseguirlo todo. Y eso lo he encontrado por puro milagro. La mayoría de los viajeros toman rutas tortuosas alrededor de los acantilados de aquí al lado para llegar a Boca Sucia. Ahora es una caminata difícil, pero durante los comienzos el reino era mucho más fácil. Antiguamente se accedía por un viejo camino a través de los acantilados. El puente que llevaba hasta allí se derrumbó hacia tiempo. Pero aún así, una enorme puerta impide la entrada. No puedo quejarme. Solo hemos tenido que acomodar unos pocos viajeros, incluso en los tiempos de media ocupación. No me gustaría que gordas de bichos bajaran a Boca Sucia. Me gusta el silencio. Vale. De hecho, por acantilados aulladores teníamos cosas. Teníamos cositis. O sea... Me gustaría ponerme otros, pero... Es que me gustan mucho estos, tío. O sea, el que me cambiaría, yo digo, es el del rango, porque da como un poco de igual. Es lo que me pongo. Es capaz de... Aumenta el aguante. Inmultenable durante más tiempo. Tiene que ser de coste 2. Avance rápido, con más frecuencia. Analizar ante abajo y hacia abajo. No sé yo. Esto es lo que tenía. Cuerpo firme, que te quedas quieto. Otro hechizo. Reduce el coste de alma. Este podría estar guay. Pero es que no uso tantos hechizos. Si acaso la curación. Este no me convence tanto. Drenar alma en su portador. Probablemente usar para dar luz a varias crías. Eh... O sea, esto es un corazón azul de estos. Me voy a poner tu herce hechizos. A ver qué tal va. Vale. Pues... ¿Dónde voy ahora? Si es que tengo todo un mundo abierto para mí. ¿Dónde voy ahora? ¿Por aquí en el momento o no? Aquí. Aquí de momento. Esto... No, eso es el valle de la... Eso es el... La ciudad de lágrimas. A ver, un momento. ¿Dónde está el otro...? El otro soñador está aquí. Pero no sé si puedo... No, no. Por ahí no podía llegar. Es verdad. Y lo de la estación de la reina por ahí creo que tampoco. Es que de momento tengo muchos caminos aún cerrados. Esto es la ciudad antigua y tal. Yo diría de ir hasta abajo de la ciudad de lágrimas y tirar por ahí, ¿eh? O sea, a ver si se ve. No, no se ve. Sí, pues vamos a la ciudad de lágrimas. Vamos al ciervo y vamos a la ciudad de lágrimas y... Y a ver lo que hay. ¡Uy! Lo sabía. Madre mía, el sello de Hallownest. Sabía yo. No, no tenía ni idea. Ah, bueno. Podríamos ir... Me gustaría ir hacia abajo. A comprar una muesca más. A ver... Vale, vamos a dos cruces. Vamos a comprar una muesca más y creo que me voy a poner uno de los de tres. Y podríamos seguir hacia la derecha, que está lo de los lugares misteriosos. Es que hay tanta... Hay tanto camino ahora mismo. Por abajo. Ay, Dios, que asco la señora. Usted da mucha grima. Usted da mucha grima. Mírala. ¿Qué grima da? Mírala. Hala, otra muesca. Oigan, seis amuletos para poder tener esta otra... Ay, pero que no puedo ir por ahí. Ostras, qué fuerte. Vale, me voy a cambiar este por uno que valga tres. ¿Qué tengo de tres? Este no, porque... Vale, que tenga el daño, pero no lo quiero perder. En plan, no me gusta. Esto da una meta. Aumenta la velocidad de la concentración de alma, con lo que el portador puede cubrirse los daños antes. Ese está genial. Aumenta el poder de chido para ver más daño a los enemigos. No me interesa mucho. Venga. Vamos con la concentración rápida. Ah, pero es que no puedo ir por aquí. A no ser... Eh, creo que sí que puedo. Bueno, no lo sé. Es un vacío legal. Creo que sí que puedo. Si justo desde aquí hago así... ¡Ajá! No. Ha sido un buen intento. A ver qué voy... ¡Oh! Es muy rápida, ¿eh? Está muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a la ciudad de lágrimas. No lo sé. Hombre, podemos ir a la tierra del reposo desde aquí. Creo que me voy a la ciudad de las lágrimas y ya está. ¿Y dónde estoy viendo? Eh, he oído un Caterpie. ¿No? Ah, pues no. No. Es que no lo sé. A ver, lo investigaremos todo al final, pero... Ahora mismo no sé exactamente... También me han dado lo de los durmientes, pero no... De momento no es nada. En plan, sí, hay durmientes. Buena suerte. Sí, es bastante rápido. Mola bastante. S ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Le dicen las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué? Undo de nosotros. Actualmente, no vienes. Undo es, another one. ¿аєers? Sí, la palabra ciudad Ayuda bastante Ok Mira donde estoy Hay toda una zona aquí Y está el ojo 1 El del primer ojo Así que voy a suponer que el primero que habrá que matar es al del ojo 1 Hay que matar a los 3 soñadores, no hay por hecho ¿Vale? Pues habrá que ir primero al del ojo 1 Esto, aquí no había nada No, esto lo veo Esto creo que lo hicimos todo Me suena, vaya Mira lo que hay Ni me acordaba que esto estaba aquí No me tiene sentido, ¿no? Suele ser en zonas así muy altas Pues no me acuerdo donde había más de esto, ¿eh? Ay, señores, por favor Me dan un momento Qué gustazo Jurarse así Al menos Si no hay tiempo, todo va bien Uh, mierda Casi Lo había hecho muy bien Ahí va Ah, me cago en Uy, ya ¿Quieres que no? Lo de Cuando compre muchas cosas Lo de que me traigan el G automáticamente Lo quitaré desde luego Pero De aumento Está bastante bien Supongo que llegaré hasta 75 Exacto A ti no te quedaba la vida Me acuerdo Ah, bueno Ya tengo 65 Madre mía Pero cuánto hay Y me quiere sonar Que había uno De En Oye Me quiere sonar Que había uno Ah, ya están todos Vale 78 Que había uno En un sitio Ahora no caigo donde Pero había uno En la Se lo he dicho antes En la cumbre sombría Esa de ahí de antes No, no me acuerdo el nombre Del sitio ese No era Cumbre sombría Desde luego Era Era un sitio Donde he subido Antes Para ir Estas en boca sucia Tiras a la izquierda Por ahí había una rueca Y con que me dé 22 Yo tendré suficiente Ya Pero en realidad Tengo mucha Mucha chorra Con las ruecas Estoy encontrando De pura Ahí va De pura La chiripa Mola ese momento En el cual No tienes ni idea De para qué sirve Una rueca Y Unas horas De juego después Dices Y tienes que buscar Todas las que encontraste Anteriormente No es bueno Hacer esto Desde luego Que no Pero Oye Ah y si pasas Una zona Haciendo esto Sigues Oh Banco Okidoki Hola Hasta luego Jupe Ay no No es por aquí Por ahí estaba el Hacia arriba Está el tonto ese Y hacia abajo Es donde nos fuimos Vaya A ver Que no te creas tú Que ahora te curas Instantáneamente Pero oye Ese poco se agradece Por poco que sea Eh Por aquí Ay no Esto estaba cepado Que asco Y por arriba nada No 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 se Para abajo Para abajo Eh Está el vendedor De Otra vez Está el vendedor De 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 Rollos Quiero recordar Al que le podías vender Los trozos De alma Y tal Tengo un montonazo Eh Muy grave Eso Eh No se cuando lo voy a decir A este Traducir las numerosas lenguas De los bichos Y historias cavernas Tratando de trabajo Es que no voy a venderlos Porque es un montón De geo Y no me beneficia Para nada Tenerlo puesto ¿Sabes? Lo puedo perder O sea Es mucho Ah Este era el camino Canales reales Vale ¿Y por aquí? Aquí la chica me pidió Que trajera algo ¿No? El A lo mejor Aquí hay que matar A los tres Soñadores Creo recordar Que la chica llegó Y dijo algo En plan Algo Bueno Pues vamos A los canales reales Dijo La tumba De De alguien Del rey ¿Puede ser? La tumba del rey blanco Dijo Bueno Me he decantado Por este camino Madre mía Madre mía El horror Ah Muere Ah Es muy fuerte Voy a morir A ver Primero El mapas ¿Dónde está el mapas? Uy Vaya Hola No coges lo que te pertenece Es la ley Todo lo que ves Me pertenece No te enfades Compartiré contigo mi comida Si me das geo Comprar comida Venga Que hace la comida Ese geo es mío No intentes comprarlo Ten Llévate tu comida Cuando te vayas Oh ¿Qué me ha dado? Ah vaya Te da huevos Geo por un huevo No sé si tu comida son Si tu comida son solo huevos No me interesa gastar tanto geo en ellos En caso contrario A lo mejor si le das mucho geo Te da algo No creo que solo te de huevos De todas formas el geo me da un poco de igual Porque ya no Me da un huevo ¿no? Venga a ver uno más Y si no Nada 93 Es que cuestan lo mismo Todo el rato A lo mejor depende un huevo De la cantidad de alma Que tengas Es que los huevos solo Vale De momento el huevo solo vale Para recuperar todo tu geo Si mueres Que yo sepa Vaya Eh vale ya lo entiendo Eh Banco Está pintado en la pared No hay cartel esta vez Ah son las alcantarillas Tiene sentido Vale Vale He oído un caterpie Adiós Ah mira un banco Mapa actualizado Ah pero tenemos mapa Este si vio No amigo Ni mapa Ni leches Ah Ah que está vivo todavía Ay que está Pero cuantas vidas tiene Huevo Cuantas veces he tenido Que matar a ese bicho A ver vamos a verlo Una Eh Cada trocito está vivo Vale Tres veces Cada trocito está vivo Por su cuenta Ay Dios Que asco de bicho Quiero un mapa Para encontrarme Como no se donde está el mapa Yo voy Yo voy a intentar ir Fura a la derecha Que ocurrido Que acaba de pasar Que 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 acaba de pasar Ha hablado alguien Pero aquí no había nadie Quiero creer En el mejor NPC del mundo Que es el mapas Un boss ¿Un boss? ¿Really? Dios Ah Hola Defensor del estiércol Es un escarabajo pelotero Dios Que metida mierda Mati la moniga Ay Me la comí Oh Dios Dios ¿Por qué tiene tanta Tanto aim? ¿Por qué tanta puntería? ¿Y cómo lo encuentro ahora? Vamos a ir por otro lado No tenía mucho geo Pero Me da bastante igual Ah No quiero morir Cometí un error Ahora Ahora Sí Ah Ay Dios Que tonto soy ¿Es una waterman? No No creo Dios Esto es muy duro Ah pues sí que son termales ¿No? 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 Pensaba que me había dado un poco de De alma cuando tal Pero no Uh espérate Cometí un error Uh Me cometí un error muy grande Me morí He perdido mi geo Por primera vez Qué suerte que no había Porque en teoría Mi fantasma estará Abajo ¿No? O sea no No arriba Estará aquí ¿Ves? Entonces el de arriba Lo he perdido A ver un momento Sí, sí Ven tú Ay Dios Ay que horrible A ver Amigo ¿Dónde andas? Hostia Qué asco dan estos En general Todos los bichos de aquí Dan mucho asco Está ahí arriba No puedo ir arriba Ahora, ¿verdad? Me suena que por aquí No, no Nada de nada Sí, pues creo que no puedo Recuperar a mi fantasma Porque no No viene A por mí ahora Ya no me quiere Ostras, pero por favor Uy, se ha bogeado Sí, este bicho ya no existe En este plano astral Hostia puta Pero por favor ¿Qué es esto? Ufff Ah Ahora No es difícil Si se te amontonan Es imposible Uff Nani No me convence esto Hola ¿Eres malo? Algo me dice que eres un boss Ay, no quiero luchar contra ti Porque me vas a matar Ostras Ostras, ostras, ostras Para, 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 para ¿Qué me estás haciendo? ¿Ese es tu poder? ¿Invocas bichos? Pues permíteme decirte que eres un boss horrible Me cago en la leche Este lugar es monstruoso Yo aquí sin el mapa no hago nada Ay, Dios Basta A ver, que cuánto he perdido 500 de geo Bueno No es pa' tanto Ves que ahora tenemos dos bosses El señor de la caca Y el otro Yo creo que será el señor de la caca ¿No? El que hay que Ahora mismo puedo pegarme contra este señor O contra el otro muchas veces Ay, Dios Toma, toma Dice El defensor de la caca No parece complicado, eh Me ha rayado un poco al principio Me encanta que lo pongan super heroico Mira la música, super heroica Ay, me ha dado Ostras, otra vez Me mata Es que Oh, Dios Que Errático Toma, toma Toma, toma 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 Un montón La verdad Debo decirlo el boss La verdad es que es bastante gracioso Otra cosa no Pero es gracioso Me lo comí El problema es que tiene ataques muy erráticos En plan No Predecir la bola es difícil Y como siempre digo Los monstruos erráticos no me gustan Vale, se ha puesto nervioso, eh Dios Eh, voy a morir Ostras, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Bueno Buah Ese, ese, ese Eso último de tirar Buf Vale, bueno Este es full derecha Al menos llegar a este tío No parece complicado Este tío es full derecha Vamos a por él, eh Voy a matarlo Al Al maestro Caballero de la caca Que profesor del estiércol Genialidad este juego, eh Jajaja 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 Ay, Dios Vale, me curo Vale, me curo Vale Vale Lo máximo que puede haber son tres pelotas Siendo él una de ellas Jajaja Jajaja Vale Ahora cuando salga Hará eso Exacto Y ahí le podemos castigar un poco Si nos ponemos a su lado Jajaja 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 Vale Ahora tira esta Me curo mientras Estoy aquí Mientras salen esas Mientras rebota El problema es que no O sea, la cosa está que no No tiene por qué tocarte siquiera Vale Te tengo colega En realidad estar cerca suya es súper útil Casi todo es Una vez tienes el patrón Estar cerca suya es muy Te puedes castigar un montonazo Venga, se va a poner nervioso Vale Ahora sus cuatro, vale, ahora da eso Seguramente Vale Uf, me la comí Vale, me la comí Vale, ya estoy un poco curado Oh, como lo ha hecho Para darme ahí Uf, vale, ahí mal Vale, ahí bien Uf, ahí lo he hecho muy mal Toma, 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 toma Oh, vale, él es de la tercera pelota Sí, te deja mucho tiempo para curarte Este es Bastante fácil en ese sentido Puede hacerte mucha cantidad de daño Si te desconcentras, pero Te deja bastante hueco De curación Incluso teniendo lo de la Lo de que me curo más rápido Uf, ahí lo he hecho mal Vale, curado Afuera Hasta luego Caballero de la caca Lo he bloqueado Honor Hombre, sí Mucho honor Hombre, era un caballero Blasón del defensor Lo he bloqueado Encantado ¿Y esto dónde lleva? Es que no sé dónde estoy Puede ser que esto sea No Iba a decir Como esos bichos son de la Ciudad del Agua Que a lo mejor Esto sea una especie de ruta Hasta la Ciudad de las Lágrimas Pero es que no está por aquí, ¿no? La Ciudad de las Lágrimas No está por aquí Au Uf, madre mía Este camino Que no parece tener vuelta atrás Estoy volviendo a la oscuridad Verdad Oh, amigo Vaya, por Dios Pues ahora hay que rehacerlo Me hacen falta 22 Y entonces podemos ir a lo de A ver la aguja 17 ¿Cómo cojo esa? Ostras, madre mía Ostras, qué dolor Voy a morir Ay, me muero Vale, vamos a parar un momento Que aquí debe haber algún tipo de Algo ¿No? Pues te voy a volver desde el Desde ahí Bueno Al final me he tocado, eh Ahora que he empezado a morir Yo iba a decir Me podría poner la La aguja O sea, el poder este Del blasón De que se rompe Por cierto, vamos a mirar el nuevo ¿Cuál es? Este Al momento El portador imita un olor heroico ¿What? ¿What? Un olor heroico Eso para qué vale A lo mejor eso tiene algún sentido En algún sitio te lo pones Y pasa algo, eh Un olor heroico Qué guay Hemos hecho algo Hostia, no se puede volver a tocar No sé lo que No sé qué ha sido Pero hemos hecho algo A la uno menos Vale, hay que volver a darle a la A la cosa esa Es que bajar por aquí Es un infierno Madre mía Antes de volver a activar La cosa esa Voy a ver Si por aquí hay algo Ay, te había Te había dado ya Te tenía Ay, pero baja Casi no puedo Así Gracias No, lo bueno es que Como necesita Cuerpo a cuerpo No me gusta cuando Llegas a zonas con Son tíos básicos En plan Este lugar es importante Cuando el enemigo No importa Es que el lugar es importante Este lugar Tiene 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 Guardapoder Oh, oh Mierda La ciudad ¿Dónde leches estoy? Ahí había un No sé dónde estoy Es como La oscuridad Pasa para la tranvía Venga ¿Es el mismo tranvía? A lo mejor solo hay uno ¿Es el mismo tranvía? A ver si me lleva Al mismo lugar Ay, su padre Es más allá Entonces esto es No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué este juego se muestra tan reacio a darme mapas? ¿Qué es este sitio? Porque es una zona nueva Eso tiene moscas ¿Por qué ya no estoy donde antes? Quiero ir donde antes No sé dónde estoy Esto es un maldito laberinto No es fastidio No sé dónde estoy No sé dónde estoy Hay demasiadas zonas que ver Y no sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Hay demasiados sitios a los que ir Y yo no sé dónde estoy Este juego no me quiere dar mapas No le gusta que yo tenga mapas Es que siquiera me estoy intentando situar Pero no No tengo ni idea De dónde ando Y lo peor es que voy a morir Y no sé dónde voy a aparecer Porque no tengo ni idea dónde estoy Y como siempre No tengo mapa en esta zona Porque no hay música O sea Lo último que sé es que el tío de la He dado por hecho Que el tío que he matado El tío de la De la caca Era obligatorio Por el simple hecho De que ya me ha dado logro Y tal Y no todos los bosses Están en logro Pero a partir de ahí No sé por dónde es Y luego que ha activado una cosa Ha habido un... No puede ser El mapas El límite del reino El mapas Vale, creo que estamos En lo más A la derecha que existe De este juego El más este de aquí Seguro He visto su Su tojo de papel Míralo Gracias 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 Aquí es un hoyo acogedor Me estaba aventurando En el yermo de al lado Y pensé que era un momento De descanso que le tocaba Los paisajes de alrededor Son más bien serenos O sea, estaba en la ciudad Que los habitantes Siguien tan felices Como siempre Oh, mira Ciudad de lágrimas Sí, pues parece que es como Mira Hacia allá hay un banco Pues vamos hacia allá Parece una zona muy En plan El límite, ¿no? Me parece obligatoria Probablemente solo sea un Una secundaria Pero oye Si hay un banco Vamos a intentar llegar Dios Qué rático Hay tanta vida Dios Oh, que vienen Adiós Adiós Este es nuevo Este es nuevo también ¿No? No, no Puede ser que no No, sí Sí, sí Que era nuevo Ay, cuánto bicho Ay, que me muero Ay, qué asco Aquí estoy a salvo Vale Te juro que me siento perdidísimo Ahora mismo En general Vamos al banco De la derecha Primero Y luego si eso Seguimos por aquí Si es que Qué más da por donde siga Si es que Dios El papi Ay, que este sí que llega hasta aquí Ahora va hacia atrás Ahora Uy No, le tengo que saltar encima Nah, paso de este hombre Uy Uy, y de este Y de este Y de este Jejei Ay, Dios Hay más Hay más Hola Es un boss, ¿verdad? Esto es un boss No me convences No me fío ¿De ti? Da mucho miedo Ese espanta pájaros A ver ¿Qué hay aquí? Hola Uy, Dios ¿Eh? ¿Cómo has podido llevarme aquí En el confín del mundo? Sí Sé por qué estás aquí Has venido a aprender Arte del aguijón Del legendario maestro De los aguijones Oro La ley del gran sabio De los aguijones Dice que debo legar Mis enseñanzas a aquellos Que sean meritorios Pero ninguna ley Me prohíbe recibir Una remuneración Por mi tiempo Si de verdad Ni has enterado Con mis direcciones Demuéstralo con Geo Vaya por Dios 800 Pues no, tengo Geo Alguien es que no comparte Su fuerza nunca aprenderá Mi maestro se le voy a decir eso Sustituye Geo por la fuerza Y si cuida desde un punto de vista Se le da ese asunto Largo Vale Tú me das el poder de la espada Para ir a 800 de Geo Podría conseguir 800 de Geo Si me voy hasta la ciudad de lágrimas Y tal Pero como no hay viaje rápido Me cago en la leche Tardaría la vida Luego este señor no es nada Ah, vale, bien Y hasta abajo Que nos vamos Más zonas Dios, como dios estos Si lo enganchas Sí que puedes matarlo Parece No, no os quiero aquí Liros de aquí Vale, he muerto Definitivamente Me he perdido O sea, no tengo ni idea de dónde estoy yendo Uy, casi me he aplastado Una, vaya Madre mía No, 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 no Tú sí Guadillo, se va atrás ¿Qué ha pasado? Es que esto no está en el mapa Ah, hay un Caterpie Qué mono Literalmente es el Caterpie del confín del mundo Más a la derecha no hay nada Ya, pues tú eres un problema Vaya Vaya A que me muero Ay, ay, ay No me toques Ay, me voy a matar No voy a llegar No lo voy a conseguir Vamos No puedo volver hasta aquí Bueno, estoy arriba en el banco Sí No Ajá Vale Eh, le puedo matar Ajá Encontré un vacío Le gol Más o menos Escúchame, colega Ahora Gracias No Que sois muchos Si sois Que hacéis ataque de tres Me muero Me muero Ay, venid aquí, por favor Ay, qué tonto soy Eh, sí Ha entrado uno Me muero Me muero Adiós Adiós, mundo cruel Adiós Sí Sí, parece que abajo habrá algo Pero no No sé yo ¿Qué? Aquí va a dar a falta algo Para matarlo A este tío Parece un boss No sé si luego No quiero luchar contra nadie Mira Un huevo Para lo que me vale Es que ahora mismo Mi problema Mayoritario Es que no sé dónde estoy Ni dónde tengo que ir En serio Porque una vez termine el Dios Una vez termine el Una vez termine la zona esta Que tiene final No sé dónde tendré que ir Supongo que volver a las cloacas A buscar al mapa, tío El mapa está en todos sitios Desde luego Solo hay que encontrarlo Ven aquí, hombre Sí, tiene mucha vida este Pues parece que no, pero Tiene mucha vida Mira, baja Si lo hacemos poco a poco Lo hacemos poco a poco Cuatro golpes Bueno Me faltaba como una cosa Un objeto o algo Para tener el Poder mejorar el El arma Una más Vale, una Dos Tres Una, tres Venga, ven aquí Mala Y que a lo mejor Me he metido en uno De los DLC Sin querer ¿Te imaginas? Esto sube de para arriba Así que será por aquí El lugar secreto Madre mía Corte rápido Aumenta mi Frecuencia de ataque Mira eso Qué chulo A ver Corte rápido Permite al portal lanzar Corte mucho más rápido Que un subalgeno Pues puede estar muy chulo A lo mejor me lo cambio Por lo de curarme rápido En vez de curarme rápido Corte rápido Ok Ok ¿Sabes qué te diría? Que puedo intentar Farmear Geo Ah, que sí que llega aquí Joder Puedo intentar Farmear Geo Y Y pagar al tío este Porque he conseguido bastante En este poco No es que me va a morir A ver un momento Joder Bastante guarro esto Pero bueno ¿Cuántos hay? Ay, qué guarro Ay, Dios Estos son las hormas de mi zapato Míralo No puedo contra esta gente Son súper poderosos Ahí, ahí, ahí Venid, venid, venid Poco a poco os acabaré matando Venid, venid, venid Nah, esto no renta Pero por ahí abajo sí Porque abajo hay uno Que lo matamos gratis Más que nada Ey, como sea que aquí No voy a volver Voy a hacerlo ya Y ya está Y me lo quito encima Que aquí no es que te den poco Te dan bastante geo A ver, tampoco es una pasada Pero El geo es geo Sigue farmeando un poco Si no me muero Vale, no puedo contra este tío O sea, no puedo contra él Me supera En todos los aspectos Contra su hermano sí Pero contra Este no Juego contra este que es idiota Juego contra este que es idiota 30 Bueno Eh, no dan mucho En general Va a ser un peñazo Si me tengo Si me pongo a farmear Aquí esto Ala Jope Eh, no No voy a ponerme a hacer esto Porque Voy a tardar la vida Joder Que no puedo, tío El tiro triple Es la muerte Si esto es ni siquiera Angeo Ay Dios Espérate Espera que lo mismo Me muero, ¿sabes? No entrar aquí, ¿no? No, pero casi Ya, por favor Ay, ¿qué hago? 666 de geo O sea, ciento Y poco Es De verdad Supongo que hasta que lo supere Es muy frustrante El no tener ni idea De dónde estoy Ni a dónde voy ¿Eh? ¿What? ¿Cómo has subido hasta aquí, cabrón? Qué poca vergüenza tienes Cómo has subido hasta aquí Que me muero Te voy a matar Ese geo que contienes Es mío ¡Hala! 30 Pues venga 30 para mí Este es otro Buggeado A no ser que se meta aquí Cosa que hubo que haga Parece que sí Pero no O sea, no puede Vamos Creo yo Confío en que no Si haces así No es tan complejo Pero Así Madre mía Mira, qué hombre ¡Ah! Me muero ¡Ja, ja! Te bugué Güey Sí, pues vamos a conseguirlo El 800 Solo tengo que matar a dos más de estos Tres, en realidad Va a ser un momento La de la espada ¿La de la espada cuál era? Corte rápido Venga ¿Por qué no? A ver Madre mía El spam Uy No han aparecido Vaya Hay que salir de la sala Supongo Sí, sé que estoy haciendo Ser repetitivo esto Pero Quiero Quiero esto Porque no quiero volver hasta acá Nunca más Hola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Voy a matar la boca Uy, me matan Me matan Me matan, me matan Me matan No quiero morir Contra dos no puedo, eh Apenas puedo contra uno ¡Hola! Me queda uno, eh Pero vamos a matar legal Chico legal Chico legal Me refiero a disparándole ¡Jah! ¡Hala, fuera! Caballero Deme usted su... Su poder 800 de geo Como estos Venga, a ver ¿Qué me das? ¡Oh! Has dominado corte veloz Mantén X para concentrar energía en el aguijón Suelta el botón Mientras le deshace tan rápido Para necesitar el corte veloz Debo decir que es un excelente pupilo Tu vida con el aguijón Y tu deseo es más fuerte Me acuerdas a mis hermanos Te he enseñado todo lo que he podido Vean al mundo Dejelo Déjame en mi soledad ¡Bam! Finner ¡Bam! Vale Finner No puedo matarlo ¡Dios! ¡Oh, míralo! Está guapo Aunque parece poco útil ¿Ahora es cuando Voy a poder luchar contra este hombre? Solo para verlo Solo para verlo A lo mejor es para practicarlo Ah, si no haces el dust No funciona En fin Bueno, ya lo tenemos Al menos Creo que sí Vale Me voy De aquí Para siempre Otro camino ¡Uff! ¡Oh! Mira la oscuridad Entonces por aquí No puedo pasar Ahora Puedo pegar más Pero la En realidad lo de pegar más No me convence Porque Generalmente El timing Sueles esperar Para que haga tal No lo sé Si tienes lo de pegar más Y lo de no moverte Eso puede ser Una buena combinación En plan Así revientas Cabezas O sea Lo de poder pegar más Y lo de que no te mueves Lo de estar estable Toma Diario del errante Vale A la izquierda Es el tal Camino de oscuridad Au Eh Caterpie Toma ya Otro más De hecho Creo que el de A ver Un momento El de estar estable Creo que costaba Uno Cuerpo firme Pues Cuando me den uno más Me pondré ese El próximo que me compre Que me dará uno Me pondré ese Y así estaré estable Y podré pegar un montón Es una combinación buena Ay Dios Me muero Uff Me he bajado Me he bajado un momento Vale Desde luego Vamos a ir A la Ciudad de lágrimas Y desde ahí A ver que hay Madre mía Pues no está malo Spamear el ataque No está muy mal Lo del corazón azul es una tontería Porque gasta un montón Para Para que te dé uno Es que no No sé Cada vez que descansas Tampoco es que Es que no sé No merece nada La pena Pero bueno A lo mejor Para la build Esta Que te pones cuatro Y no te curas Pero solo tienes corazones azules Puede estar bien No lo sé Dios sabrá Vale Ni siquiera Estamos aún en Oigo a la mosca Esa Que digo Si ya la había visto Ah Que asco ¿Qué hago? Te deberían dejar disparar Hacia arriba Solucionaría mucha mierda Oh No parece servir Con la del sueño Eso es que está clavao Pero A lo mejor está arriba A lo mejor está aquí arriba Y te pide algo Que le liberes O algo así No sé Como te lo digo No 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 está aquí Pues nada Ya que estoy aquí Voy a ir Fura hacia arriba Dios Que tonto soy Ay Me caí Estoy volviendo ¿Verdad? Sí A ver Bueno Yo que sé Vamos para arriba No No lo sé Por ejemplo Tanto arriba ¿Para qué? ¿Qué hay aquí? Un camino No me tires ¿Dónde estoy ahora? Sigue siendo el límite Buenas Buenas ¿Qué ha dado? Como sea boca sucia Me ha pegado un tiro De alegría O sea No creo que sea boca sucia Pero como sea boca sucia Me ha pegado un tío De alegría Seguimos en el límite ¿Qué es eso? ¿Una fiesta? Ajá Otro guerrero Que enfrente De foca mía Hace nuestro justo Coliseo ¡Ah! El Coliseo Nosotros somos El destino final Para todos aquellos Que buscan probarse Un mortal combate Y todo lo que tienes que hacer Es colgar tu marca En el tablero de pruebas Que le dirijas Las pruebas de alegría Se me da un corto Para la prueba Tiene asignada Pequena tarifa Pa 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 Antes de que se me haya Estudio Y que vas a prestar La batalla Escúchame mi consejo Hay una cantera Para guerreros Justo aquí abajo Donde otros como tú Esperan antes de superar las pruebas Para descansar Antes de colocar tu marca ¡Ay! Que no te quepa la menor duda Soy un guerrero aterrador El 9 de julio Después de mi tamaño Mi limitación actual Coliseo nos llama Contribución Vale Eh... No Todavía no O sea Ha dicho que primero Podemos descansar ¿No? Aquí abajo ¿No? ¡Anda! ¡Mira! ¿Qué quieres? ¿También has venido A reírte de mí? ¿Exactos? ¿Acaso no habéis pensado Estar atrapado Con esta jaula Estudidamente lo que buscaba? ¡Lideradme! Sois el trato poderoso Y te aporto Ese vaina En mi hijón Termina vida Segurís al comitante En gritos de pavor ¡Anda! Mira el otro El que faltaba ¡Blanquito! También lo encontraste Este lugar perfecto Pronto me habrá De entrar en la batalla Estoy tomando Un pequeño descanso Antes Aunque poco Son un desafío real Espero que esta arena Me producir Un tipo de desafío Que busco Vale Pues vamos a encontrar El coliseo ¡Mua mío! Se matan Vamos a... ¿Le damos? No sé si se entra por aquí Creo que no Supongo que habrá que pagar La tarifa Venga va A ver la prueba Puedes hacer una de las pruebas Espero que la actuación Sea espectacular Pruebas guerreros Lucha para obtener Geo y la mosca Amuletos Cuando acaban el mar Que iniciar prueba Venga Vamos a intentarlo Seguir el coliseo Es algo muy difícil Ya me lo dijeron Que es como Es super opcional Porque es super... Uy Que se me cierra el juego Super opcional Porque es super difícil Vamos a hacer un intento Y si no Pues nada Madre mía Súper majabro Oh Hola Hombre la ambientación Está genial Para el coliseo Au A la uno menos Ahora lo mismo Pero dos Si pues tiene pinta Que esto al final Se complicará Que no veas Que guarro soy Super deshonorable Esto eh Uh Son dos No podéis pasarme Ay Pues me ha pasado Oh Nani Vale Ya está Una vez abajo ¿Qué? No suben Supongo que la gracia Estará en que Son un montón Ahí está Ahí está Ahí está Hola Uy Oh Nani Ah Que me pega Ah 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 Colega ¿Cuántos van a venir? Ah Madre mía Un momento Un momento Uf Es que tiene mucho Rango Y hay dos Me ha dado Me ha dado Y encima me ha cortado La curación Bueno O nada Eh Se supone que es infinito Se supone que no he conseguido nada Pero puedo continuar Eso donde lo he dejado Ah Está aquí esto O Tengo que repetirlo todo Creo que habrá que hacerlo todo de nuevo Pues voy a hacer solo un intento Si no Es que es mucha pereza esto Ya digo Las cosas que son así Muy secundarias Y tal No No parece que pueda hacerla Hace falta mucho Aún Joder Vale Perdón Me hace falta un paso Si Empieza desde cero Vamos a intentarlo No sirve nada Ah Me ha bloqueado Ven aquí Ahora Uno menos Ahora bien Los pequeñitos Son un poco chorrada Estos Pero bueno Eh Me ha dado un Un trasto de esos Al menos Al menos Uy Mierda Ahí me he despistado yo Me voy a curar Me voy a curar a tope Antes de Del siguiente Los siguientes son los que no pillo aún Los que me cuestan O sea El ataque a distancia Es una tontería Pero el ataque cuerpo a cuerpo Es bastante Tiene mucho rango Ahora Uno menos Oh Se lo puedo devolver Que guapo Vale Tres No Mis enemigos Naturales Mi poder no es nada Contra ellos Ostras Vale No Es que ahora no puedo caerme Ah No Que son muy fuertes Que no puedo contra ellos Venga Si me puedo curar Bien Venga Uno más Muy bien Así no se puede Así todavía Pero Este es más fácil Oh Que viene otro Uy espera Uy espera Para ahora Oh Que asco Vale Eso me queda El de izquierda Es como Como el otro Eso mola Eso mola Debe devolverle El pinchito Ah Me dio Venga Siguiente Vaya Oh Mierda Uff Eh Le puedo dar Ajaja Ah Pues se matan ellos Mierda Mierda Uff Lo tengo No 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 me lo creo Uff Vale Vale Son de uno Uff Otra Tiene lucha Oya No Me suena un montón En plan La madre De todos estos Me suena Ahora llama Bichos ¿No? Vale Vale No es muy complicado De momento Está Está O sea Ah Derrame ¿Por qué? Si le pegas A su hijo No le puedes dar Al bicho Me gustaría darle Más de uno Ah Toma ya Fuera ¿Ya está? Sí Ya está Primera ronda Bien Ah Muy bien Cuidado Por favor Detener esta masacre Amigos Por favor Otro más Uy Uy Tu tía Es prioridad Que me mata Me va a matar O sea Porque ya No puedo No 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 Vale 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 A morir A morir Muere Ah, uno menos Como saben que es mi peor enemigo, eh Ah, que me muero Basta Por favor Ah Basta Ahí voy Ya no se puede bajar Tengo que subir Ah, que me da igual, ¿sabes? Pero Que te quiten la posibilidad hasta ahí No, por favor, ya Basta Ay Por favor Creo que os estáis pasando un poco, ¿no? Uh, el combo Te me acotó con las tripas de tu amigo, amigo ¿Cuántos? Ya por curiosidad, ¿cuántos tiene? Calla, que tú eras un boss Tú Yo de ti me acuerdo Tú eres un boss Porque hay dos Ahí va Que yo cuando estoy luchado contra un Como, como boss Porque tengo dos ahora Uy, porque es verdad Me acuerdo Que la soltaban un montonazo Ah, no Han muerto del todo A ver, señores del cohesión ¿Me dan ya mi geo? No, claro que no Verás quién viene El caballero Ahí es Tuttle El todopoderoso Me da miedo Se dio trama algo A ver, así un mierda Toda la partida No hace nada Es una mierda No hace nada Me encanta Lo he desbloqueado Rivalidad Oh, geo Uy, dámelo Uy, dámelo todo ¿Me has desbloqueado, guerrero? Muesca de amuletos Gracias ¡Pobrecito! El zote Míralo, pobrecito ¿No vienes? Amigo Hay que dejarla ahí Pobrecito Qué guay Esta está guay No, esta está muy bien Pues nada Más adelante haremos A ver si está abajo No, ya no está en la jaula Eso tampoco está en el otro A lo mejor El boss O sea, el segundo boss Sí que es el otro El otro tío Me encanta el diseño Del coliseo Con el cadáver Del otro ahí atrás Pues eso A lo mejor El boss Es el otro El segundo amigo Vale Pero los guerreros Vale, a ver Y si ahora te hablo contigo Bienvenido, guerrero Haz contigo Voy a probar el conquistador Vale, la segunda, ¿no? Conquistadores Venga, te lo voy a apagar ya Ya la tengo abierta Que no la tenemos aún Pero bueno, así ya la tenemos abierta Ya la haremos En un futuro Cuando tenga más vida Y más cosas Ok Pues ya está Ciudadela Vamos a la ciudad de lágrimas Un momento Que aquí puede ser Que sí que haya algo Ah, no Mata Ah, pues ya estamos En la ciudad de lágrimas Ah Ese ascensor Sí, aquel que vimos Que esto nos lleva a la tierra Y al reposo Ok Pues vamos por aquí Creo yo, ¿eh? Porque en el En el límite ese No había Uy Es una chica Ostras Pobrecito Eso es mierda De momento No aparece Uh, pero hay más Era una trampa A ver Trampa A ver, chavales Es que me he pegado contra En un coliseo En un coliseo Encontra un porrazo De gente Por favor Bitch, please Uy, va Que vienen más Ah, no te dan descanso Es el problema Otras A ver, de algún momento Por favor Eso va a curarme Vale Vale Me juro Me juro Me juro Mientras el otro No venga Que está aquí Uh, mierda Ah, mierda Vale, ya está Sí, soy una trampa Como aquella de Oh, vasija Como aquella de Que había un montón de bichos Y tal Me queda un trozo aún De hecho Sí, fue justo el No iba a decir el otro borde Pero no Tampoco está A la misma altura Bueno Pues ya está Otra cosa Otra cosa hecha Estos puedes spanearle un montón Estos son los habitantes De la ciudad Porque parecen como señoras ¿No? O sea Parecen gente Gente de bien O sea Está como la gente de bien Y los guardias Respecto al lore del juego Que sé que todavía Que sé que hay un montón Y tal Ni idea Pero Oigo ¿Ves? Sí, está como Que son señoras Y les están protegiendo Los guardias ¿Ves? Porque esa huye Si tú tienes que matar gente Con mucha tranquilidad Un amuleto eso, ¿no? Diario del errante Bueno No salgo ganando En el intercambio En realidad Porque Pierdo más vía Del alma que me da Pero Pero oye A veces Este es como Los chicos Son como señoras Y señores Esta ha sido muy gorda Me apunto si me explicarán Algo más del lore O Tengo ya que Eh, estación del rey Oh, vivo en la estación De la reina Esta es la del rey Ay, pues qué maravilla Una estación significa Que hay Vuelo Un ciervo volante Con los cuernos triunfantes Ay, debería dejarlo ya No fastidies Esto es para el tranvía No, de un ciervo Vale, bien, bien Esto es ciervo Ah, vale ¿Cuánto llevo streaming? Llevo Dos horas y dieciocho minutos Pues voy a seguir Porque aún queda un rato Estación del rey Vale Creo que habrá Bueno, creo No estoy hablando mucho Voy a seguir por aquí, ¿vale? Porque aquella aventurita Que he hecho y tal Encontrando mapas No ha funcionado bien Así que voy a seguir por aquí Vamos a Hablar con esta gente Se ve es que es que Habernas sigue incluso Bajo la capital Poco se han aventurado Tan profundo Profundo Pero los detalles son escasos Aquellos que volvieron al lanzo En las estructuras inclinantes Antiguas Y que me han formado Como si era Pepea Roca Tuve esa voluntad Gracias Muy chachi Es que no hay nada más Que comprar aquí Así que voy a seguir No, iba a decir No tengo dinero para O sea, en realidad Si vendiera Mis cosas estas Y se las diera A esta gente A la mujer esta Si que podría Vale A ver Vale Estación del rey Tenemos a la izquierda Y hay dos a la izquierda Y una a la derecha Cerrado Vamos a mirar a la derecha Vaya Nada No hay nada Fue una estación Que se perdió Y nada más Si Fue una estación De 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 bicho Que se perdió Que se inundó A ver Que me muero Hostia Que si Que este es el El que quita Un montón de De vía De un solo golpe Como mata a ese hombre Uy Casi Voy a intentarlo ¿Cómo se hace? ¿Era? No O sea Así ¿No? Vale Tienes que estar Mejor en el suelo No Es que Tiene que estar De espaldas Si no No sirve de nada Esto No Es que No sirve de nada Nunca Ajá Te vengo Hasta luego Otro Fuck ¿Qué hay más? Nada Luego Hablamos ¿Esto era un balneario? ¿De esos? No juro Es que Ya sé dónde estoy Esto es aquí Esto es Sí Esto es aquí Por aquí abajo Es el Vaya Míralo Por aquí Por aquí está Ciudad de lágrimas Y por ahí está El valle de los sueños Eso Ese Vale Un ascensor Ahora lo veremos Uy Otro ascensor Ya digo Ubicarme así En general En conjunto Tener la idea Del sitio Sería mucho más fácil Con mapas Oh Le he dado una Eh ¿Ha abierto algo? ¡Oh! ¡Nani! Por fin Ya tenemos conectada La ciudad Oh Maravilloso Oh ¡Qué bien! Ya tenemos conectada La ciudad Aquí no hay nada Entonces Solo desconectar La ciudad ¡Qué guay! Ya tenemos los canales Y el ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vale Este es el El tope ¿No? Vale Puede ser Sí Lo he roto Pero ha servido Para algo No No parece Me Bueno No ha pasado nada malo Así que Hola amigo Ahí No llego Me hace falta Un doble salto Seguro Será La siguiente habilidad Que consigamos Será un doble salto ¡Uh! Aguas termales Una puerta Con cerradura simple ¡Ay! Pero hace falta Una llave Mira Esta es la ciudad ¿No? Este es el pueblo ¡Ay! Si es que son una familia Pero están Huecos Están muertos Están Zombi No entienden Sí Este habría que explorarlo Más Vale Esto es por aquí ¿No? Vale Vale Pues Voy a ir al ciervo Vamos arriba Y lo vamos a dejar ya El ciervo es aquí ¿No? Sí Y lo voy a dejar ya Vamos a boca sucia Y de momento Lo vamos a dejar Y próximamente Investigaremos Creo que De la ciudad Yo no queda nada O sea que habrá que Vamos a bajar otra vez A los canales Y ver Si me queda algún boss O Bueno Boss me queda uno Eso seguro Que es el asqueroso Ese que me tiraba Un montón de bichos Que si yo creo Que si le spameo Lo reviento Pero antes Vamos a Comprarle O sea A ver los Caterpies Y creo que Tengo una nueva ranura Y creo que puedo llegar A comprarle otra Creo que puedo comprar otra Con lo que me den A lo mejor Con lo que me den Los Caterpies Puedo comprar otra Así que bajaremos Hasta ahí abajo Fuera de cámara Ah pues no No voy a llegar No Necesito 1500 Bueno Bueno Ya para el próximo video Ya veremos Ala Lo voy a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós